Hola amigos, mi nombre es Héctor Cruz y te agradezco que me acompañes en el día de hoy, un día muy especial, un día en que usted y yo haremos una visita a la Escuela Libre de Música Juan Morel Campus del Pueblo de Ponce. ¿Qué haremos allí? Vamos a presenciar el ensayo de la Orquesta Sinfónica Juvenil que muy magistralmente dirige el profesor César Cortés. ¿Y qué van a ensayar? Es un arreglo hecho por mi persona como parte del curso de orquestación y arreglo que ofrece la Universidad Interamericana de San Germán y a la vez ofrece el profesor Gilberto Rodríguez Anaya. ¿De qué consta el arreglo? Éxitos de nuestro Rafael Hernández. Tres de sus grandes temas, Perfume de Gardenia, Campanitas de Cristal y Preciosa. Espero que lo disfruten. ¡Gracias! 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 Sin duda alguna una experiencia inolvidable para mi. Gracias al profesor César Cortés. Gracias al profesor Gilberto Rodríguez por la oportunidad. Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!